Mateo 5, del 17 al 19. Cumplir por amor y no por presión. Lo primero es no pienses. Hay momentos en que nos equivocamos al pensar que al tener la misericordia de Dios, todo es canilla libre, o que todo está permitido porque todo se perdona. En este sentido, temo a ese péndulo que se genera en nuestra iglesia. Por un extremo, el formarnos con una conciencia culposa, donde veo todo como pecado, incluso que me genera una situación que veo pecado donde no lo hay. Esa culpabilidad o esa culposidad te lleva a mirar la vida con culpa, y en donde ya no la disfrutás a la vida, sino que la padecés a la misma vida, cayendo en una actitud de esa razón. Pero por el otro lado, por la otra parte, está la conciencia laxa, en donde parece que todo te resbala y en donde tenés la actitud de que para todo no pasa nada. Y esta justificación lleva a que todo esté justificado, y ya no es ver la culpa, sino más bien justificarla la culpa. Esto, como diría San Agustín, todo extremo es malo, ni caer en uno ni caer en el otro. Por eso me refiero ahora a cielo y tierra. Y en este caminar de vida a vos sos un peregrino hacia el cielo. Tenés muchas cosas por hacer y luchar en la vida, para seguir caminando día a día en esa actitud. Que no todo se termina aquí en la tierra, y eso lo tenés que tener en claro, y que Dios tiene la última palabra. En última medida, grande en el reino, caminar por esta vida con un corazón despierto de la propuesta, el saberte unido a Dios, que te llevará a hacer las cosas y a convivir desde otra manera, desde otra mirada. Vos tenés muchas cosas por hacer y mostrar a los demás. Grandes son, y grandes cosas podés ver, pero vivirlo desde aquí, sabiendo que Dios quiere darte lo mejor. Que Dios te bendiga, te acompañe y te proteja en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos. Cuídate. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.